Yo me estoy buscando como un árabe Manguna morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Manguna morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu zapatico ready pa' correr Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai y un hotel en Juan Dolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Sin que posa que tú no le puedes ver el cabello Soy pana del papá del presidente de Qatar Cuando se me muere alguien a la Juacbal Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar Que tengo grajo, esto es en lo cierto Parece que abajo de los sobacos tengo muerto Tal vez porque hay guerra cada vez que estoy despierto Porque me la paso montando camello en el desierto Y estoy dici, ustedes están en crisis También tengo un primo en Izzy Manígate y Kirizi Porque ustedes no se mueven ni porque se metan mal Y nosotros volando de Arabia Saudita pa' Cali No se comparen y mejor paren Pa' que la carrera no me asaren Pa' no darle niema a tus jevitas Karen Pa' que mi gente no coja pique pan y te disparen Después no te venga a quejar porque te mataron Que tu casa se metieron, la piscina te robaron Y todo eso lo haremos Solo para darnos cuenta de que no tienes nada de valor Y tu vale es verga Cuba Yo me estoy buscando como un árabe Manguna morena y me la enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Manguna morena y me la enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu zapatico ready pa' correr Tenemos las botellas que yo beberé Con billetes los boicillos estamos chéveres Así que pidan lo que quieran que yo pagaré Nos metemos donde sea con las mujeres Mami si yo te lo clavo yo no acabaré Te lo juro mami que yo a ti te llamaré Mentira yo más nunca te veré Es que yo tengo diez esposas como un árabe Mis gracias en su casa ponganse me cómoda Y quiero que toditas bebas Y que caminemos desnudos sin miedo Como lo hacían Adán y Eva Pero por favor mis amores recuerden Que yo no las quiero pa' jeva Yo solo soy el cavernícola Que se va a meter en su cueva Y venimos con todo explotando bocinas Tamo en busca de los millones Bebiendo y jodiendo en el club Y en hoteles rompiendo colchones Andamos con Alibaba Buscando y matando 40 ladrones Aquí todos estamos casados Pero en secreto tenemos mujerones En batola y en sandalia Yo no uso pantalones En la casa de Natalia Estoy contando 100 millones Yo me estoy buscando como un árabe Árabe Manguna modena y me le enganché Le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Árabe Manguna modena y me le enganché Le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Ven a ver Con tu zapatico ready pa' correr Pa' correr José Victoria, man Cuba Malone N1P Yeah Records Manani Malone ¡Suscríbete al canal!